Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una rota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sin sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, la 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 Once you talk, I'm stepping on the dance Give me the tingle, baby La-de-do 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 Show them your flame to the fire It's raining like your name on the flyer They wanna tame your desire But you light it up, now your aim getting higher I-de-wait for Messiah But until that day, I'ma rise up high I put my light in the air I wanna see every way I-de-do La-de-do 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!